Bienvenidos a este nuevo episodio de El Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Santa Cruz se encamina hacia su quinto centenario y un grupo de investigadores, intelectuales, historiadores, profesionales de distintas áreas ya vienen pensando cómo encaminar el desarrollo cruceño hacia ese 2061 en el cual cumpliremos ese hito tan importante. Hoy conversaremos con la reconocida historiadora Paula Peña, quien forma parte de este grupo de trabajo que como caracteriza a Santa Cruz está mirando hacia adelante. Paula, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias Oscar por invitarme para hablar. Pues justamente estamos en el año 2021, quedan 40 años para cumplir el quinto centenario de fundación de nuestra ciudad Santa Cruz de la Sierra. Y cuando hablamos de Santa Cruz de la Sierra pues es la ciudad madre de ciudades, como decía el poeta Raúl Otero Reiche, porque claro, desde Santa Cruz de la Sierra salieron los fundadores a otras ciudades. Independientemente si se encontraba allá en Chiquitos o si se encontraba en su ubicación actual, es una ciudad que dio origen a muchas otras ciudades. Entonces, esta fecha, el 2061, vamos a cumplir el quinto centenario. Si alguna vez escuchaste el cuarto centenario, no se lo pudo festejar muy bien, veníamos de las luchas cívicas, de las luchas por las realidades petroleras. Entonces Santa Cruz la verdad vivía un momento de tensa calma en 1961. Y esto va a llevar a que la celebración del cuarto centenario se vaya a limitar a algunas publicaciones. Esperemos nosotros que en este quinto centenario la ciudad y el departamento realmente podamos festejar estos 500 años de fundación y 500 años pues de haber ido construyendo la Santa Cruz que tenemos hoy. Paula, y creo que eso constituye una característica realmente destacada y valiosa de lo que ha sido este proceso de desarrollo cruceño que es siempre esa mirada hacia adelante, esa mirada hacia un horizonte largo. ¿En qué consiste este proyecto 2061 que congrega a este grupo de profesionales? Bueno, en realidad este proyecto, como se denomina el proyecto 2061, surgió en medio de la pandemia. No es un proyecto nuevo ni un proyecto, digamos, que no tenga precedentes. En el año 2016, el Museo de Historia en el que yo trabajo, junto con el grupo de investigación Jatupeando, dirigido por Marta Paz Burgos, con ella organizamos la jornada 1661, ¿no? Para hacer una capicúa del 61 que se cumplían los 500 años. Esta jornada contó con el apoyo del gobierno departamental de ese momento, del gobierno municipal y de muchísimas otras instituciones cruceñas. En realidad, y esta fue una idea de Marta Paz, que ella había estado presente en la jornada Santa Cruz 2000 de 1986 y siempre decía que le habían marcado la vida. Entonces, en función de esa marca, de esa huella que le había dejado la jornada, decidimos organizar la 1661. Fueron nueve semanas en las que cada sábado se trabajaba allá en el centro ambiental que tiene la gobernación de Santa Cruz. Se congregaba cada sábado a diferentes expertos que hablaban sobre temas y además el público que participaba. Estas jornadas generaron una serie de documentos importantísimos y fueron una mirada de la Santa Cruz del año 2016, ¿no? Ahora, en el 2020, se decidió reiniciar con lo que había, el pie que había dado la jornada 1661 con un nuevo grupo denominado el proyecto 2061. El objetivo era pensarnos hacia los 500 años. ¿Qué ha pasado con Santa Cruz? ¿Qué ha pasado con Santa Cruz en estos últimos 70 años? Generalmente se habla mucho. Y el objetivo es poner en la mesa de debate los 500 años y la planificación. ¿Perdimos los cruceños nuestra capacidad planificadora? ¿Perdieron las élites cruceñas la capacidad de pensarse a sí mismas? Entonces, mirándonos hacia atrás, Oscar, porque definitivamente el futuro se debate en el pasado, y más en este momento en Bolivia, cuando el pasado se convierte en la política para el futuro, de acuerdo al movimiento del socialismo, pensamos que es importante mirar hacia atrás. Ya en 1825, cuando se fundó este país, los cruceños tenían una visión clarísima de lo que querían en relación a la democracia, en relación a la economía, a la libertad de comercio, al vínculo con los países vecinos y con el mundo, a la educación, no solamente para la gente que vivía en las ciudades, sino fundamentalmente para la población indígena. Entonces, si los cruceños tuvieron la capacidad de pensarse a sí mismos en 1825, es nuestro deber ahora, casi 200 años después, comenzar a pensarnos hacia el quinto centenario. Paula, y con esa visión y además con tu formación y tu ejercicio de historiadora, justamente los estudiosos de la historia dicen que el gran valor de la historia no es solo estudiar el pasado, sino aprender el pasado para proyectarnos hacia el futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales lecciones que debemos extraer las actuales generaciones de esta historia reciente del desarrollo cruceño, no sé si son los últimos 50 o los últimos 100 años, para proyectarnos hacia el quinto centenario? Yo creo que el primer punto es ver cuáles son nuestros hilos conductores, cuáles son esos paradigmas que hemos ido construyendo en estos casi 200 años de vida como Departamento de Santa Cruz en el marco estatal de la República de Bolivia, ahora el Estado Plurinacional. Porque podríamos remontarnos también a los 300 años coloniales, pero era en otro marco, en otro momento histórico, ¿no? Que los cruceños hicieron muchísimo en esa época, pues sin duda. Pero pensemos en estos últimos, digamos, 196 años de vida como Departamento, en el marco de la democracia, en el marco de un Estado que es el Estado Boliviano, ¿cuáles son esos elementos que creo que tenemos que tomar en cuenta? Uno, y el más importante, ¿cómo los cruceños veían la modernización? Siempre lo han visto como la apertura económica, como la vinculación con el mundo, y en términos políticos lo han visto o como el federalismo, como es el caso de Ibañez o los domingos, o la descentralización, como fue a principios del siglo XX y a principios del siglo XXI la autonomía, ¿no? ¿Cómo poco a poco hemos ido alcanzando esos objetivos que se trazaron en el pasado? ¿Qué no ha sido fácil? Evidentemente no ha sido fácil, ¿no? No es que de pronto en 1825 queríamos que haya descentralización y la logramos en el 2005, ¿no? Pero efectivamente pasaron 180 años en que un Estado nombraba al prefecto, ¿no? Si vos pensás en 1825, la Asamblea Deliberante y la posterior Asamblea Constituyente de 1826, con una constitución redactada por Bolívar, Bolívar no estaba dispuesto a que se elijan a los gobernadores, ¿no? De cada departamento. Querían prefecto. Prefecto es una palabra francesa que significa representante del Ejecutivo. Entonces, esa lucha gruseña que se manifiesta en las instrucciones en 1825 se va a concretar recién en el 2005, ¿no? Y no fue una lucha, digamos, pasiva, ¿no? En algunos momentos se enfrentó con el Estado boliviano, como fue el caso de Ibáñez, como el caso de los domingos. Se enfrentó, como es el caso de la revolución de 1921 al 24, ¿no? Y vamos a lograrla finalmente en el 2005. Otro elemento importante podría ser la salida al mar por el Atlántico, ¿no? Si vos pensás, han sido logros privados, porque hasta ahora el Estado boliviano sigue mirando hacia el Pacífico y no está haciendo ni le está interesando invertir en la salida al Atlántico. Y si lo hace, es tarde mal o nunca. Y, bueno, los exportadores lo saben mejor. ¿Y cómo estarán viviendo ahora el tema de lo que pasa en Arica, no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una salida al Atlántico, si tuviéramos un puerto, que no tengamos que pasar las bajas del nivel de agua del río Paraguay, como lo estamos viviendo ahora? Otro elemento importante es, entonces, las vías de comunicación y la comunicación con el mundo, que las hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y también recién en el siglo XXI se concretó ponerle la carretera a Puerto Suárez-Santa Cruz, ¿no? No fue fácil y fueron privados que lo hicieron. Otro elemento importante también es la necesidad de resolver sus problemas por ellos mismos, ¿no? Los cruceños en 1925, 100 años después de la independencia de Bolivia, se dan esa solución. Dice, hasta ahora hemos esperado, pero es hora que nosotros busquemos nuestras soluciones. Y esas soluciones pasaban por buscar alianzas, ¿no? Y es el caso primero de las mutuales y ahora de las cooperativas. No sé cómo será en el futuro, pero la capacidad de crear alianzas, creo que son capacidades que hemos ido los cruceños desarrollando a lo largo de nuestra historia. Entonces, como te digo, hay que encontrar esos elementos para ver qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? Fuimos capaces de dotarnos de luz, de agua potable, de telecomunicaciones, de construir nuestros caminos, de abrir nuestros puertos, el caso de Puerto Suárez o Puerto Pacheco, ¿no? De haber luchado para la construcción del aeropuerto de Virubiru, ¿no? Y ni qué decir de las luchas cívicas que concretaron el pago de unas regalías petroleras que si bien estaban en la ley no se habían concretado. Entonces, mirar hacia atrás para ver qué hemos sido capaces de hacer. Y en el último tiempo, hoy estamos viviendo una marcha indígena importante. Hace 30 años, o 31 años, de la primera marcha indígena, que también sale del oriente, hay muchas críticas, ¿no?, que antes iban a La Paz, ahora viene a Santa Cruz. Pero una debería preguntarse, ¿qué pasó? ¿Fue capaz el Estado boliviano de resolver los problemas de los indígenas en estos 30 años? Hoy decía Fabricano que él se siente como que esta es su segunda marcha porque más o menos que siguen luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, las políticas estatales bolivianas fracasaron. Y si vos pensás, Oscar, en el año 2004, cuando se estableció el Consejo Preautonómico, lo estableció el Comité Pro Santa Cruz, para trabajar y llegar a la entrega de las firmas, y después se va a establecer la Asamblea Provisional Autonómica, esa Asamblea Provisional Autonómica que la estableció el Comité Pro Santa Cruz después del cabildo del 28 de enero del 2005, ¿a quién tenía? A todos los diputados y senadores electos, a los miembros de este entonces Consejo Departamental, que eran electos por los municipios, y a los pueblos indígenas. Mucho antes que el Estado Boliviano, que la Constitución del Movimiento Socialismo, apruebe que apenas hayan siete representantes de pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy, ya en Santa Cruz, en el año 2005, teníamos representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea Provisional Autonómica, y en el posterior debate del Estatuto, que, dicho sea de paso, es el único Estatuto que se aprobó, si bien adecuándolo a la nueva Constitución, pero redactado por la gente, porque los otros lo redactaron en el Ministerio de Autonomía. Entonces, si miramos un poquito hacia atrás, fácil es acusarnos de no haber incluido, pero probablemente, y los hechos lo demuestran, fuimos capaces de incluir a los pueblos indígenas mucho antes de lo que lo hizo el Estado Boliviano. Paula, y con esa perspectiva y esa experiencia, por así decirlo, no solo la experiencia histórica, sino la experiencia reciente, en todos estos trabajos que hicieron, en esas mesas que organizaron, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes visualizan para los próximos 40 años, hacia el quinto centenar? Mira, un elemento que creo que es importante que salió en esos trabajos fue el momento de quiebre. ¿Qué pasó en Santa Cruz en los años 90? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa Santa Cruz, digamos, del 64 al 95 funcionó tan bien? ¿Por qué había, primero, un Comité de Obras Públicas y una Corporación de Desarrollo, donde la cooperación internacional estaba ahí mismo? Y Corde Cruz pedía sus proyectos a la cooperación y a partir de 1995, con la ley de las reformas que hace el Estado Gonzalo Sánchez de Lozada y elimina las Corporaciones de Desarrollo. O sea, si bien es cierto, habían problemas con las otras Corporaciones de Desarrollo, la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz fue eliminada. Y a partir del 96 se asimiló en la prefectura. Entonces, todo lo técnico desapareció y se volvió político. Pudo haber algunos que otros técnicos que quedaron en las prefecturas, pero ese ente técnico va a desaparecer. Ese es un elemento que creo que los cruceños tenemos que repensar, la necesidad de tener un ente técnico que nos piense. Yo no creo que se pueda repetir o que volvamos a poder restablecer Corde Cruz o la corporación. Eso ya pasó, estamos en el siglo XXI. No, ¿qué vamos a hacer los cruceños como sociedad civil para tener un ente que pueda pensarnos en todos los aspectos y que ese ente pueda exigir tanto al gobierno departamental como a los gobiernos municipales, 56 municipios hay en este departamento, y también al gobierno nacional, la realización de proyectos o la mirada hacia una Santa Cruz del futuro. Entonces, eso marcó un hito, la pérdida de Corde Cruz, que se hace una necesidad. Necesitamos un ente. ¿Cuál es? No lo sé, no tenemos la respuesta. Es hora de que nosotros los cruceños también comencemos a pensarnos. Otro elemento interesante es el tema del medio ambiente. El medio ambiente, ¿no? El medio ambiente que, ¿cómo hacer? Seguir siendo una sociedad que depende fundamentalmente de la producción agropecuaria, también forestal, que ahora es agropecuaria industrial y exportadora. Hay algunas voces que quieren acabar y hacer de Santa Cruz solamente un lugar donde se den servicios, pero creo que lo más importante es tener esa cadena completa, ¿no? ¿Cómo producir más, mejor y con mejores prácticas, no? No es que la gente vamos a dejar de comer, ¿no? Ya seguramente muchos ecologistas quisieran que dejemos de comer, pero eso es prácticamente imposible. Pero, ¿cómo hacerlo? Respetando al medio ambiente, evitando lo que está pasando. Y si la biotecnología es la respuesta, tendríamos que ser capaces de decirlo, ¿no? Si los cruceños consideramos que esa es nuestra respuesta, tenemos que ser capaces de decirlo y que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque si no, es un discurso muy contradictorio de aquellos que no quieren que se amplíe la frontera agrícola, pero no quieren usar biotecnología, ¿no? Y no hay mercados como lo han evidenciado los expertos para la producción, qué sé yo, orgánica, como dicen, ¿no? Y ese es un mercado solamente para gente que tiene y puede pagar esa producción. Entonces, ese sería otro elemento. En términos culturales, ¿no? La necesidad de poner en valor nuestra cultura, nuestra forma de hablar, el reconocimiento de todos los pueblos indígenas y su aporte a la cultura cruceña. Y entendemos cultura cruceña no como la cultura de los de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino como la cultura del departamento en la que todos han aportado. Los pueblos indígenas que habitaban, los que fueron llegando, los nuevos migrantes que tenemos de todo tipo, no solamente del resto de Bolivia, sino también japoneses, menonitas, rusos, chinos, coreanos, argentinos, brasileños, que sí están aportando. Entonces, ¿cuál es esa cultura cruceña que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que poner en valor? ¿Cuál es la parte de nuestro patrimonio que tenemos que rescatar? Porque, claro, no todo es patrimonio. Patrimonio no es todo el pasado, sino lo que queremos rescatar del pasado. Fuimos capaces de lograr la declaratoria de las misiones jesuíticas de chiquitos como patrimonio de la humanidad. Ya hemos sido capaces de declarar la declaratoria de Samaipata y del parque Noel Kempf Mercado como patrimonio natural. No bastan esas declaratorias si no hay una toma de conciencia de la ciudadanía de preservar su patrimonio, de que no estén destruyendo las pinturas rupestres, de que no estén destruyendo los restos arqueológicos que se encuentran. Yo te digo, trabajo en el Museo de Historia y recibimos ingentes cantidades de restos arqueológicos de las empresas que construyen las carreteras. ¿Pero qué está pasando con la gente? Pasa su tractor y pasa encima de tiestos, como le dicen. Tenemos que ser capaces de formar jóvenes que tomen conciencia sobre su riqueza patrimonial arqueológica, pero también cultural, ¿no? Que no se avergüencen de su pasado, que puedan rescatar, qué sé yo, las recetas de sus abuelas, la preservación de los alimentos y todas esas tradiciones que muchos jóvenes las han estado perdiendo porque no han sido instruidos o la escuela no les ha puesto en valor su cultura. Paula, y en todo ese contexto, en las últimas semanas se ha discutido mucho sobre el modelo cruceño. Se ha reivindicado, por así decir, el modelo cruceño, ya sea con publicaciones, columnas de opinión, entrevistas, debates. Entiendo que en alguna de estas mesas en las cuales ustedes participaron había personas que planteaban actualizar, mejorar, modernizar el modelo cruceño. ¿Cuál es tu visión sobre el modelo hacia el futuro? En realidad, decía Bedregal en los años 90 que en Santa Cruz las únicas eran las modelos, no había un modelo. Y eso creo que está también en debate, ¿no? Algunos hablan sobre el modelo de desarrollo, otros hablan sobre el modelo institucional, ¿no? Algunos dicen, no, pero si el modelo cruceño es simplemente el modelo capitalista. O sea, yo creo más bien que estamos hablando de un modelo institucional, de una sociedad que ha sabido construir instituciones que han pensado hacia el futuro, ¿no? Entonces, hacia eso se va, ¿no? ¿Cuál es el modelo cruceño? ¿Cuál es ese modelo institucional? Evidentemente han habido publicaciones, acaba de publicar el IPSE, un texto sobre el modelo de desarrollo, porque es nombre y apellido, ha publicado la Universidad UTEPSA, Tecnológica Privada de Bolivia, un libro sobre el emprendedurismo cruceño y el modelo. Es importante que se debata. Hay que trabajar, hay que pensar qué de ese modelo o qué nos ha servido del modelo hasta ahora, cómo hay que ayornarlo o adecuarlo a lo que nos exige el futuro. Entonces, hay un modelo institucional cruceño y sí, yo creo que eso es innegable. Gary Rodríguez y sobre todo Pablo Mendieta lo sostiene teóricamente de que sí hay un modelo de desarrollo cruceño. Ana Carola Traverso está también trabajando sobre un proyecto cruceño y sobre todo la importancia del Comité de Obras Públicas y Corde Cruz, la importancia del emprendedurismo y hay que entender el emprendedurismo no solamente como en términos económicos, sino también políticos y también cultural. Y ni qué decir social, todo el apoyo o el aporte de las mujeres a el tema social, la beneficencia, que no se consigne en ningún presupuesto, pero ahí están las señoras de Davosán, no hay un hogar, no hay un hospital que no tenga detrás un grupo de señoras que esté sosteniendo esta sociedad en esos términos porque el Estado no da abasto, la gobernación y los municipios tampoco. A veces se espera que la iglesia no solucione los problemas, pero la iglesia tampoco da abasto. Entonces es necesario tomar en cuenta todo ese emprendedurismo social de toda esta gente, mujeres fundamentalmente, pero también varones que están sosteniendo al sector más carente de la sociedad. Hola, y para terminar, mencionaste la cultura, ¿no? Y te pregunto, ¿hay una especie de batalla cultural que dar de aquí en adelante? Porque está bien, no somos perfectos y seguramente habrá muchas cosas que mejorar, corregir, enmendar y proyectar hacia adelante, pero hay un evidente intento de construir una especie de, no sé si leyenda negativa o leyenda negra sobre Santa Cruz, tratando de negar este proceso de construcción, de desarrollo tan sacrificado, tan por cuenta propia, diría yo, que al final me parece que es una historia de éxito, como decía un entrevistado en un episodio anterior. ¿Cómo ves la batalla hacia adelante sobre el relato que debemos desarrollar los cruceños? En realidad hay un relato, hay un relato oficial que se ha construido en los últimos 15 años, pero no solamente un relato oficial que venga desde el estado central, que muchas veces se lo confunde como nacional, pero no necesariamente es así, de ese estado central, pero también de muchos intelectuales, intelectuales, de muchos intelectuales locales y también intelectuales nacionales, que intentan defenestrar lo que pasa en Santa Cruz, siempre menospreciando, siempre diciendo que no es así, que lo hacemos mal. Entonces, ¿cómo contrarrestar ese relato? O sea, definitivamente hay una batalla cultural, hay una batalla cultural a nivel global, eso es innegable, lo está viviendo todo el mundo, pero a nivel Bolivia, decía ya don Leonor Rivera Arteaga en los años 50, Bolivia se queja de lo que Chile nos hace, pero Bolivia le hace lo mismo a Santa Cruz, él hacía esa comparación. Entonces, sí, efectivamente a nivel Bolivia hay como todo un contrarrelato relato de que, o un relato que busca menospreciar de lo que se ha hecho aquí. En términos así tan tontos como el lenguaje, digamos, ¿no? Cuando la gente te dice, no, no podés hablar con vos, porque así habla la gente inculta, ¿no? O la escuela que te niega lo que pasó acá, o tu historia, digamos, pensando en lo que acaba septiembre, hemos hablado muchísimo sobre la gesta libertaria, pero el aporte de Santa Cruz como región en esa lucha por la independencia, en un lugar de grandes batallas donde se enfrentaron patriotas irrealistas, los unos que venían desde Buenos Aires, los otros que venían desde Lima, donde se luchó por el territorio y donde murió tanta gente, en los libros de historia, por supuesto, no están consignados, ¿no? Y menos, mucho menos los esfuerzos de cruceños o esfuerzos individuales, ¿no? O si pensás también en términos culturales, cuando don Alcides Pareja y un grupo de intelectuales cruceños lograron la declaratoria de las misiones como patrimonio, fue un emprendimiento privado, ¿no? Que finalmente se lo entregaron al ministro para que lo presente, porque tiene que entrar por vías oficiales, pero ese fue un emprendimiento de una gente, ¿no? Y si pensás en términos culturales, la Casa de la Cultura que se creó en 1968, la hicieron también la sociedad civil, ¿no? Que después se municipalizó en ese proceso de volver todo estatal, como pasó con la Corporación de Desarrollo, la Casa de la Cultura ahora es municipal, pero esos 30 años de la Casa de la Cultura, dirigida por ciudadanos comunes a los que les apoyaban las cooperativas y también los gobiernos, y fueron capaces, ¿no? Tenemos ahora a PAC, ¿no? También don Alcides, Cecilia, don Marcelo, que fueron capaces de construir, vos lo entrevistaste a don Marcelo. Entonces, ese hacer que se trata de menospreciar, o en el caso también de las mujeres cruceñas, ¿no? Si vos pensás, la primera alcaldesa electa en Bolivia fue la señora Alcira Sensano en Lagunillas en 1947, porque a partir de esa fecha las mujeres podían ser elegidas y elegir a nivel municipal. Y esta señora también como que no existe, ¿no? En 1947, o las luchas de las mujeres cívicas y la primera huelga de hambre de mujeres en Bolivia fue en Santa Cruz en el 57, y en los libros de historia oficial solamente está la de Domitila Chungara en el 79, 22 años después. Ese intento de ver a la mujer cruceña como alguien fatua solamente dedicada a los reinados y al modelaje, no en vano decía lo que te dije, Bedregal al inicio, ¿no? De que las únicas, de que aquí no había modelos, sino modelos. Ese afán, ¿no? De menospreciar y no poner en valor lo que tantas mujeres cruceñas están haciendo, ¿no? Entonces, o lo que significa la producción de alimentos, ¿no? O las grandes innovaciones que se han hecho en términos de la genética animal y vegetal. Y desde aquí sale, ¿no? Genética que se vende fuera de Bolivia. Eso es gracias al impulso privado, porque no han sido los entes estatales que han desarrollado nuevas semillas, ni han sido capaces de exportar. Y como eso, podemos decir miles de ejemplos que vienen con ese emprendedurismo cruceño que se lo intenta negar o que se lo intenta menospreciar. Ahora, la prensa boliviana más o menos pone como equivalentes al narcotráfico con los agroindustriales, ¿no? Porque la culpa de lo que está pasando en las chiquitanias es el narcotráfico y la agroindustria. O sea, quieren equiparar lo que es una actividad absolutamente ilegal que va hacia el narcotráfico y sobre todo hacerle daño a la humanidad con otra actividad que es legal, que tenés que pagar impuestos, que no usás mano de obra forzada y que estás alimentando también a la humanidad. Paula, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, por compartir el trabajo que están haciendo y además creo que felicitar ese trabajo, esa preocupación, ese compromiso con seguir mirando hacia adelante y seguir encaminando, por así decir, un mejor futuro para las próximas generaciones. No, muchísimas gracias a vos y por supuesto de lo que se trata es que la sociedad cruceña asuma el reto del quinto centenario. Gracias, Pablo. Realmente esta es una iniciativa que hay que destacar y reconocer. Pensar desde hoy cómo va a llegar Santa Cruz a su quinto centenario, justamente en 40 años, el 2061. Por eso creo que el trabajo que están haciendo profesionales como la directora Paula Peña y muchas otras personas que están preocupándose ya desde ahora de continuar esa tradición de proyectar el progreso y el desarrollo del departamento hacia un futuro de mediano y largo plazo es muy valioso. Espero que mucha gente que quizás todavía no ha participado pueda integrarse y contribuir a esa iniciativa con sus propuestas, sus ideas, sus conocimientos, su información. Les agradezco por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.